La polémica entre la baronesa Carmen Thyssen y el gobierno español, a cuenta de la continuidad de su colección en el Museo Thyssen Bornemistra de Madrid, ha terminado salpicando a la Pinacoteca de Málaga. El Grupo Municipal Socialista presentó este lunes una moción en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, en la que se instaba a incluir una cláusula indemnizatoria para la ciudad en caso de que la coleccionista decidiera retirar sus fondos del Museo Carmen Thyssen de la capital. Una iniciativa de la propia baronesa quiso contestar con una frase rotunda, los cuadros de Málaga no los piensa tocar. En una entrevista exclusiva con Diario Sur, la baronesa ha dicho que de Málaga no va a sacar obra alguna y ha querido desvincular el centro expositivo que lleva su nombre de la disputa con el gobierno central. Respecto al conflicto en Madrid, ha reconocido que el acuerdo todavía no se ha producido, pero asegura se llevará a cabo un entendimiento con el Ministerio de Cultura. Gracias. Gracias.